Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Halo 5 Forge Estamos aquí en un mapa que se llama Castle Wars Como pueden ver pues Bueno, tiene buena pinta este mapa, es de capturar la bandera Se ve interesante porque la bandera está hasta arriba Lo que quiere decir que aguas... ¡Ojo que viene uno! Ok Ok, intentan entrar, intentan entrar a la base Aguas, que aquí hay un tipo malo Vamos a ver si lo alcanzo Hay dos malos por aquí ¡Míralo! ¡Vámonos! Ahí está el primero Pues tiene buena pinta porque al parecer ve todo lo que tienes que subir para capturar la bandera No manches ¿Qué? ¿Y el malo que estaba aquí? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Pum! ¡Pum! Gracias compañero Ay güero O sea, ve todo lo que tienes que subir No manches ¡Vámonos, vámonos! Yo te ayudo, vámonos A ver si atropello a alguien ¡Auch! ¡A la beca! ¡Ah chihuahua! ¿Con qué me mató? Con la pistolita ¿Quién trae pistolita? What the fuck Si es de puras espadas esto Pues bueno Yo aquí no veo nada, eh Nada de armas Vamos a agarrar la moto La cuatrimoto Vamos a ver si agarro la bandera La devuelven ¡Devuelvan la bandera! ¡Vámonos! Míralo Aquí viene uno A ver si paso Aquí está, aquí está, aquí está ¡Pum! Ahí está Portador abatido ¡Uf! ¡Pum! ¡Ah! Doble Muy bien Vamos a ver si agarro su bandera Vamos para allá Aquí está la bandera Aquí está la bandera La agarro ¡Ay! Me da una pistolita Muy bien ¡Pum! ¡Ay! No me dolió el golpe ¡Vamos! 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 ¡Ah! Nadie me ayuda Se supone que al de la bandera Lo tienen que escoltar Por si no sabían Míralo, míralo Aquí viene uno Menso ¡Vamos! 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 ¡Explótenlo! ¡Explótenlo! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué bucaque! ¡Órale! ¡No me atropelles! Míralo A este también lo quiere traicionar Vamos a ver si lo alcanzo A este Me voy a tener que bajar Granada, granada ¡Oh! ¡Qué la...! Ahí está Existencia ¡Aguas! Lo pegaron A ver si le atino a uno No, nada, man Ok, se mataron ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pum! Ahí está ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Agárrenlo! ¡Me pegaron una! ¡Mori! ¡Mori! ¿Quién sabe cómo me la pegaron? ¡Le pegaron con una granada! ¡Atrás! Debe estar por aquí Algún enemigo Aquí Por aquí tiene que estar Arriba ¡Aquí! ¡Le pegan, man! ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Auch! ¡Tengo escudos! ¡No tengo escudos! ¡Vamos por él! ¡Ah, Chihuahua! ¿Dónde está? A ver, sube por aquí Y... Ok No, no pasa nada ¡Ah! ¡No manches! ¡Eso es por aquí! ¡What the fuck! ¡Bum! ¡Y lo atropellan! ¡No manches! No, neta Si no me dices ni cuenta Lo atropella ¡Que lo atropella! ¡Viene uno atrás de mí! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Creo que vienen detrás de mí! No, viene un compañero Más bien Pero escucho pasos ¡Ah! ¡Era este! ¡No manches! ¡No lo vi! Si escuché pasos ¡No! Vamos a agarrar esta moto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chocamos! ¡Chocamos! ¡Me mató! Sí, se alcanzó a bajar antes ¡A la vequia! ¡Aquel carro que da vueltas! ¡Ahí, hijo! ¡Míralo! ¡Ese es el carro que dio vueltas! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, mató a mi compañero! ¡Vénganse! ¡Vénganse todos! ¡Órale! ¡De uno por uno! ¡Vénganse! ¡Éntrenle! 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 ¡Órale! ¡Quién va primero! ¡Este! ¡Ay! ¡Se me va! ¡Pum! ¡El primero! ¡Pum! ¡El segundo! ¡Pum! ¡Tercero! ¡Uh! ¡Tres! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Todos! ¡Órale! ¡Cuatro! ¡Pum! ¡Ya valí! Porque ya no tenía vida ¡Ja, ja! Ya ni con el impulso ese Pero bueno ¡Vamos para allá! Tiene la bandera Tiene la bandera Tiene la bandera Quedan cinco minutos Cinco minutos Voy a esperar A que caiga por aquí Casi me atropella ¡Ya está! ¡Lo mato! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Y ese! ¡No me lo pegó! ¡Uy! ¡Doble! ¡Muy bien! A ver Cuidado porque Ya estamos en la base enemiga Y nos puede aparecer uno Por la espalda Como hace rato A ver si a este lo mato ¡No! Es que así son los duelos de espada Te bajas vida Te bajas vida Hasta que llega su novia Y te remata ¡Como esta! ¡Chihuahua hombre! Te cansas hombre Su novia tenía que venir Hombre Bueno pues nada Creo que un compañero Trae la bandera enemiga ¡Ay! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Aguas con esto! ¡Te atropella! ¡Atropelló! ¡Lo atropelló! Atropelló al compañero Que traía la bandera No manches Pues vamos a ver Si yo la llevo No manches ¡Aguas! ¡Escucho moto! ¡Escucho! ¡Que me bajo! ¡Que le mata! Ya que ser hombre Nadie ayuda ¡Nadie ayuda! ¡Ni lo tal! ¡Le pegan la granada Al de mi equipo! Y ahí viene otro ¡No! ¡Tú no! ¡Vete pa' la Becky hombre! ¡Míralo! ¡Lo mata! A mí también ¿Qué pasó? ¿Nos matamos los dos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Llévate la bandera compadre! ¡Vámonos! 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 Mira no más ¡Aguas con esto! ¡No le di! ¡No le di! No me había fijado Que las granadas de plasma Lanzan como mito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La devolvieron! No puedo creerlo Tiene que estar por aquí El tipo Yo creo que se escondió A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Ese tipo Tiene que estar por aquí todavía O intentando capturar Nuestra bandera O sí Ahí está 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 Mira Mira Que sube por donde yo subí ahorita Y me baja vida Porque tiene pistola Con balas infinitas Vamos a ver Vamos a ver que se me recupere la vida Me asomo Me asomo Ajá Ya va para allá Ya va para allá Ya va para allá ¡Auch! Déjenme escondo Déjenme escondo Me va a matar Me va a matar ¡Me va a matar! Vamos Vamos por el Una Dos Corre ¿Dónde me escondo? Aquí en esta cosa Aquí 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 No manches Y no me da Voy por él Voy por ti Voy por ti No 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 Se cayó Se cayó Pues te sigo Ay sí se murió Me voy a morir yo también No manches Yo creí que se iba a vivir ¿Sabes qué creí yo? Que el tipo había vivido Y que se iba a estar ahí Hasta que alguien lo matara Por eso me aventé Corre 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 Te ayudo Te ayudo Dale Te cubro Vamos 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 Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro compañera Le pegó una granada Ándale Córrele Bueno no puedes correr Pero Camínale Se unieron Dos jugadores Apúrale 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 Ahí está ya Un punto Un punto para los otros No la puedo matar Si no me llevaba yo La bandera Ahí está Muy bien Por fin Muy buen trabajo Pues ya la tenemos De gane Pum Oh buena Eso Eso de correr y darles Con la espada Me gusta eh Así le doy Así le doy A este que no le di Pum Ahí está uno Un curros No 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 Se me fue Se me fue A la V Y Y Y Y Y Aguas Aguas Con la granada 10 segundos No manches Ya se va a acabar Ajá Si Toma nuestra bandera Y crees que en 10 segundos Va a llegar Está Bulltour Ahí está Victoria Ahí me matan Bueno amigos Pues esto es todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Tu comentario Compartir el video Con tus amigos Y Antes que nada Antes que nada Antes de irnos Ah mira Muerte triple Antes de irme Quiero ver Las Las Estas Las Estas De las Estas ¿Dónde estoy? Estoy por aquí El segundo Este de aquí Ahí están mis medallas Veanlas Veanlas Que chidas están Bueno señores Pues esto es todo Aquí les dejamos Hasta la próxima Chao 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 Wow Es Bulltour Y triple Bueno ya Adiós Subtitulado